Muchas gracias por su tiempo y por el espacio que tenemos hoy para platicar acerca de planificación. Y, bueno, pues primero que nada me gustaría presentarme. Si me ayudan con la presentación, por favor. Muy bien, pues justo vamos a platicar de protección patrimonial. Y por qué una mujer siempre busca proteger a su familia. Entonces, primero que nada presentarme. Mi nombre es Aline Montesinos. Llevo ya algunos años en diferentes áreas, pero siempre en el sector asegurador. Hoy formo parte de la familia Atender, por supuesto en el área de seguros. Y pues haciendo, digamos, que de todo un poquito. Pero justo eso es lo que me da hoy la oportunidad de dos cosas. En primer lugar, felicitar la censuría. Desearles que sean muy, muy consentidas, muy acopachadas. Y sobre todo muy felices por la gran satisfacción y dicha de ser mamás. Y en segundo lugar, tengo la oportunidad de platicarles acerca de mí. Acerca de mi experiencia profesional. Y sobre todo de planificación y de prevención para proteger a nuestra familia y a nuestro patrimonio. Que eso, nuestra familia, pues es lo más importante que tenemos. Ok, entonces, pues voy a empezar compartiéndoles un poco de mí. Y esta introducción creo que de hecho podría ser la mejor introducción que podré dar en toda mi vida. Y difícilmente se va a repetir. Pues quiero comenzar contándoles que hoy juego un rol muy importante en mi vida. Diría yo que es el más importante en mi vida incluso. Pues les quiero compartir que estoy embarazada. Estoy a unas semanas ya, ya muy poquitas de que llegue mi primer bebé. Mi hijo es mi Nicolás. Pues digamos que, como les digo a mis cuates, ¿no? O como les digo a todo mundo. Nico para los cuates, ¿no? Entonces, pues ya unas semanas de que llegue. Y qué les puedo decir yo que no sepan ustedes, mamás. Pues yo estoy muy contenta. Estoy, realmente me siento plena de, pues, vivir esta etapa en mi vida. Entonces, así que empezando por ahí. Les cuento que he dado muchas pláticas acerca de seguros. De todo tipo. Y realmente estoy la primera vez que platico con mamás. Entonces, les puedo decir que en seguros puedo hablarles de muchas cosas. Pero de mamás claramente no soy la más experta. Sin embargo, pues vamos a platicar de muchas cosas que tienen que ver con las dos. Y seguro que nos va a servir a todas. Entonces, muchas de ustedes tendrán ya la dicha de saberlo. Y seguro que tendrán mucho, mucho más que contarme de lo que yo puedo decirles. Pero, como les decía en un inicio, hoy mi intención es platicarles un poco de mi experiencia. De mi experiencia profesional. De mi experiencia personal. Pues con el objetivo de aportarles de alguna forma lo que, de lo que mi vida profesional está rodeada. Que ha sido seguro definitivamente. Y cómo lo he podido aplicar en mi vida personal. Y que ojalá puedan rescatar, resaltar algunos tips. De todo lo que les platico en cuanto a planificación, en cuanto a prevención. Y en cuanto a protección. Yo creo que estas son palabras básicas cuando hablamos de seguros. Para poder aterrizar muchísimo este concepto. Entonces. Inicialmente les quiero platicar acerca de nuestras necesidades a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo de la vida adulta, ¿no? Y es que en la vida de todo ser humano las necesidades pues van cambiando. Las metas que nos vamos planteando también, pues todos los momentos son únicos, todos los momentos son especiales. Y aunque todos somos diferentes, pues hoy compartimos la etapa que para nosotras podría ser la que nos hace más únicas y más especiales, ¿no? Y aunque muchos y muchas dirán que aún no soy mamá como tal, pues yo sí me siento toda una mamá ya. Y la verdad es que me encanta pensarme así. Pues aunque hay miles de cosas pasando por mi cabeza, me siento en un gran resumen feliz, feliz. De pensar en mi hijo, comprometida de dedicarle mi vida a mi bebé. Con todas las ansias del mundo por tenerlo aquí con papá y conmigo. Y pensar en el futuro me hace sentirme plena, es lo que les decía, ¿no? Plena porque aquí va a estar mi bebé conmigo siempre. Entonces, aparte de todo, para los que puedan decir que aún no soy mamá propiamente, sí les puedo decir que sin duda los hijos cuestan y cuestan mucho, ¿no? Y aunque dirán, todavía no eres tan mamá, no sabes de lo que estás hablando, los gastos vienen después. Hoy yo ya invierto muchísimo, muchísimo en mí, muchísimo. Entonces, creo que eso, para las que lo dudan un poco, yo ya me hace un poquito a poquito mamá, ¿no? Entonces, lo más importante también es que, obviamente, todo lo que hago ya, lo hago pensando en él. Entonces, yo creo que mamá ya soy y yo ya me subpaciento. Entonces, regresando al tema de las necesidades a través del tiempo, en general, el ciclo de la vida, a lo largo de la vida adulta, pues, se resume en esto que les pongo aquí en esta lámina, en donde hay varios conceptos importantes muy enfocados hacia seguros y hacia la vida, pues, de todo el tiempo, ¿no? Lo primero, pues, conseguir un empleo. Conseguir un empleo y que sea el empleo de nuestros sueños. Es como de las cosas ya en la vida adulta que nos pasa por la cabeza, en las que nos preocupamos. Es una etapa, sin duda, de oportunidades. Entonces, es una etapa de mayores responsabilidades. Después, o tal vez un poquito antes, buscamos tener en qué movernos. Buscamos un coche, ¿no? Entonces, pues, primero tal vez para la universidad, después tal vez para trasladarnos a nuestros trabajos, y finalmente, pues, para saber cómo movernos con nuestros hijos. Entonces, el coche hoy en día es básico, ¿no? No hay otra forma, o sea, no hay forma de movernos con nuestros hijos, no tenemos nuestra propia unidad. Entonces, otra cosa puede ser el patrimonio, que es el hogar, una casa en donde vivir. Definitivamente, una casa se vuelve un símbolo de independencia. Cuando ya llegamos al tema de la casa es porque ya nos sentimos independientes económicamente hablando, en donde, pues, en la elección de un hogar intervienen muchas cosas, desde la disponibilidad financiera, las preferencias personales, pues, sobre todo los planes a futuro, ¿no? Porque habrá quienes digan, yo a lo mejor comprar no es mi máximo, yo preferiría rentar toda la vida, o tal vez me quiero ir a vivir a otro lugar en el futuro, entonces, ¿para qué invierto en un patrimonio de ese tipo? Vaya, estas son como las tres cosas principales para adquirir una casa, es la disponibilidad financiera, las preferencias personales, y definitivamente los planes a futuro que cada una de nosotras tengamos. Posteriormente viene el tema de la vida en pareja, ¿no? ¿Qué cosas? Ahí lo interesante es las finanzas en pareja y en el matrimonio. Aquí es donde empiezan a haber, o más bien empieza a haber la necesidad de hacer algunos ajustes con respecto a lo que veníamos viviendo, en donde nuestras decisiones eran nuestras y punto, ¿no? Entonces, aquí empieza un tema de mucha comunicación, de justo hacer ajustes de todo tipo y, sobre todo, económicos. Por lo que para evitar que el dinero se convierta en un problema, es súper importante o es fundamental identificar los objetivos comunes y buscar la mejor vía para alcanzarlos. Y, bueno, ese quinto circulito que es la familia, por supuesto, llegar ese momento, llegar el momento de formar una familia. Cuando la familia crece, nuevamente hay que darle la vuelta al presupuesto para que podamos ajustarla a la nueva realidad. Es algo completamente diferente a todo lo anterior que veníamos viviendo. Y, pues, las necesidades van aumentando. Hay que tomar decisiones importantes, por lo que conviene, en este caso, informarse de todas las opciones de ayuda disponibles que tenemos para cuidar nuestro patrimonio. Finalmente, pues, todo esto como que lo resumo a que, aparte de todo esto que suena como muy estructurado y muy planteado, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pues, falta todo aquello que conlleva el paso del tiempo. Es decir, los hijos crecen, entonces, ahora ya vienen las necesidades de buscar escuelas. Nosotras mismas crecemos, entonces, ahora viene un tema del retiro, de qué vamos a hacer. Y, vaya, todo lo que nos vamos, lo que nos planteamos y todo aquello que no nos planteamos y que de todas formas sucede. Entonces, a todo esto, pues, le vamos a llamar el futuro. Esta lámina se llama los miedos más comunes, por ejemplo. Bueno, hablábamos del futuro porque, como les decía, mencionarlo así tan simple no suena tan complicado, suena como muy estructurado, suena como hoy quiero poche, mañana quiero casa, mañana hay mi caso y pasado formo una familia y suena muy lindo. Pero, pues, vamos, en mi caso les voy a platicar de qué pasa después de la emoción de estar embarazada, ya saben, ¿no? O sea, en su momento te enteras que estás embarazada, te sientes feliz de sentirlo, de ir notando cómo crece, que la pancita, que las consultas, que te digan que todo va bien. Después el tema de que si es niño o es niña, cómo se va a llamar, la ropita, que la cuna, que la carriola, bueno, todo eso suena lindo, suena muy bello incluso. Pero viene realmente lo interesante y es el tema miedo, porque sin duda todas pasamos por ello, ¿no? Y pasamos en el embarazo y después y después y después y después cuando hablamos de ser mamás. Entonces, aunque no sé qué es propiamente y entre súper encomillado ser mamá, pues tengo afortunadamente a mi madre para mí, que siempre, siempre va a ser el ejemplo claro para poder aterrizar todas mis dudas. Yo creo que es mi caso y el de muchas de nosotras. Y entonces cuando me cuestiono algo, pues solamente basta con recordar y ver su entrega, ver su dedicación a nosotros y sus hijos. Y entonces uno empieza a entender lo que es ser mamá, ¿no? Junto con las muchas complejidades que vienen consigo. Porque, no sé, hoy la pregunta más complicada que me hace mi marido y que me hacen mis amigas y que me hace todo mundo es, oye, ¿qué vas a hacer cuando me pongo? Y puntos suspensivos, ¿no? Porque en ese momento mi cabeza, y yo creo que nos pasa a muchas, mi cabeza rápidamente y automáticamente se bloquea. Y ya no sé cuál es el resto de la pregunta. A lo mejor era muy simple, a lo mejor era muy compleja. Pero el que vas a hacer ahora que Nico, o ahora cuando Nico llegue, o ahora cuando, no sé. O sea, mi cabeza ya no sabe qué decir, ya no sabe qué pensar. El resto de la pregunta ya no importa porque seguramente en muchos casos mi respuesta es no sé y no tengo idea, ¿no? Y esto es porque empiezan los cuestionamientos, empiezan las dudas ante lo desconocido, empieza el miedo a enfrentar todo lo que viene, siempre pensando, por supuesto, en el bien de nuestros hijos. Entonces, yo les puedo compartir, y seguramente ustedes tendrán una lista mucho, mucho más grande, que las clásicas, o los clásicos miedos, o los miedos más frecuentes son los que justo se plasman en esta lámina, que es el tema salud, ¿no? O sea, desde que sabemos que estamos embarazadas, desde las complicaciones en el embarazo, es un tema que no, que a veces, pues, no nos deja incluso dormir, ¿no? Ya después, cuando las cosas empiezan a salir bien, en el mejor de los casos, pues entonces empezamos a pensar que nazca sano. Y ya que nació sano, entonces ahora todo el tiempo estar sobre D para que esté sano siempre. Siempre y en todo caso, que si algo sucede, poderle dar la atención de salud que merece. Porque claramente algo que pensamos todas es que nuestros hijos siempre merecen lo mejor. Entonces, el tema salud es un miedo que, si bien no lo pensamos todo el tiempo, pues cuando pasan las cosas queremos darle lo mejor, como en todos los puntos que voy a mencionar posteriormente. El tema tiempo. El tiempo, el trabajo, hoy la vida, pues, la vida de ahora, ¿no? En general, en donde las jornadas de trabajo a veces cada día son más largas. Entonces, cómo organizarnos para poderle dar cantidad y, sobre todo, calidad de tiempo a nuestros hijos es algo que traemos en la cabecita siempre y se vuelve parte de un miedo frecuente. Entonces, la parte económica, la parte económica, el dinero, es básico, ¿no? Que no le falte nada a mi hijo, uno piensa en el presente y piensa en lo que hoy tenemos. Hoy decimos, hoy tengo mi casa, hoy tengo mi carro, hoy tengo trabajo, hoy todo está bien. Mañana, pues, a veces se nos olvida esa parte. Entonces, pues, lamentablemente los altibajos existen y a veces son inevitables, ¿no? Entonces, hoy yo pienso que debo de hacer algo para que mañana sea un poco más fácil. Mi tema es pensar en que mañana esa intranquilidad que hoy no tengo porque hoy pienso en todo lo que hoy, pues, tengo. Mañana, pues, saber que si existe la posibilidad de que las cosas no salgan tan bien, poder tener esa tranquilidad, es algo que hoy en la parte económica a mí me preocupa. El tema de educación. Entonces, aquí me da mucha risa porque, pues, sabemos quién es. No nada más ya le pusimos nombre a nuestro hijo. Ya también sabemos qué va a estudiar, dónde va a estudiar, dónde va a trabajar y a qué se va a dedicar toda su vida, ¿no? Y muchas de nosotras lo hacemos, aunque al final, evidentemente, nuestros hijos tomen sus propias decisiones, pues, lo pensamos. Y yo creo que tampoco está tan, tan mal el pensar en la posibilidad de ir ahorrando hoy, hoy te puedo, para poder después darle la educación que al final decida mi hijo, ¿no? Por más que yo haya planeado todo lo que quiera. Porque, pues, insisto, mañana quién sabe. Y, finalmente, el miedo que yo creo que es el más común, el más fuerte y el que, pues, definitivamente no podemos controlar, al igual que el tiempo. El temor más grande de todas nosotras será el tema vida. Estar siempre para y con mi hijo. Poder acompañarlo en todos los momentos, en los buenos, en los malos, estar siempre con él. Y es que, claramente, no siempre estamos pensando en estas cosas, en el tema de salud, tiempo, dinero, educación, vida. Y no estamos pensando todo el tiempo en el miedo que tenemos para que no pasen las cosas. O tal vez sí, algunas dirán que no es sano estar preocupado por todo esto y vivir el momento, pues, estar bien. Y, definitivamente, yo no soy nadie para juzgar. Pero lo que es un hecho, y es parte de lo que vengo a decirles, las decisiones que tomemos hoy pueden, sin duda, darnos tranquilidad mañana. Y no tomarlas también nos puede traer problemas serios, pues, desde financieros y, a veces, lamentablemente, problemas que pueden afectar a la familia. Esta lámina, pues, claramente, muchas de ustedes me podrán decir miles de cosas más. Yo aquí lo que intenté fue recopilar en algunas definiciones, literalmente, de diccionarios, algunas características en relación a qué es ser mamá. Palabras como claves de qué es ser mamá. Creo que no están tan perdidos, pero claramente son muy pocas comparadas con la definición tan amplia que puede ser ser mamá. Entonces, entre muchas cosas más, y así es como les quiero plantear, ser mamá, pues, es un tema en el que tiene que involucrar la palabra paciencia. Así se tiene que estar, ¿no? Definitivamente es básico en la vida, pero como mamás, yo creo que mucho más. Y definitivamente esto va a servir para guiar en la educación y en las decisiones de nuestros hijos. Tema generosidad. Generosidad, o sea, saber compartir con nuestros hijos recursos como el tiempo, o incluso recursos como el dinero. Enseñarles el valor de las cosas, enseñarles el significado del esfuerzo para obtener las cosas, y la gran posibilidad de poder compartir. Creo que también esta palabra engloba muchísimo lo que es ser mamá. El tema conciencia. Conciencia en los cambios, porque hablábamos hace ratito del ciclo de vida de nosotras como mamás, como adultos. Pero definitivamente los hijos, pues, también son diferentes con el paso de la edad, con el paso del tiempo. Y debemos ir adaptándonos a todos esos cambios, tanto intelectuales, sociales, físicos, ¿no? En general. El tema apoyo. Apoyo en las decisiones y elecciones de los hijos, y de igual forma poder ir guiando esas decisiones, lo cual, pues, va a ayudar definitivamente a su desarrollo. Finalmente, y como les comentaba, en general, el tema diálogo. Comentar la educación, la apertura a platicar, tanto de las preocupaciones como de los proyectos, como de las cosas buenas, como de las cosas malas, aunque siempre sepan que pueden contar con nosotros. Dejar que se expresen, básicamente, sería el punto de diálogo. Y finalmente, y lo pongo por separado, lo pongo como grandote. Lo que yo veo en común con todo esto, y creo que es lo que engloba todo lo anterior, y que por lo tanto yo creería es el término más importante de todo lo que mencioné, ya que las decisiones deben ser tomadas con cuidado, considerando las consecuencias, previendo, preparándonos para lo que puede ocurrir y para lo que no sabemos que vaya a pasar. Ser mamá, yo creo que significa responsabilidad, y eso sería como el concepto más grande que yo veo en el término cuando preguntamos que ser mamá, ser mamá es definitivamente responsabilidad. Por eso es que hoy, por mi formación, les puedo decir que me siento tranquila de muchas circunstancias. Que antes preví sin querer, y que hoy me hace sentirme lista para la llegada de Nico. Citaciones que he vivido con mis asegurados, y que con tiempo decidí empezar a planear. O sea, en mi caso, yo decidí planear hace mucho tiempo con seguros, por ejemplo, un tema de seguros de vida, pensando en otras cosas, pensando en otras prioridades, jamás pensando en un hijo, la realidad es que no. Y hoy, hoy que llega mi bebé, pues me siento mucho más tranquila. Hoy me deja más tranquila pensar en el futuro, y todos los miedos de los que hablábamos, se hacen como más chiquitos, y créanme que eso ya es de mucha, mucha ayuda. Entonces, gracias al acercamiento que he tenido en seguros, he tenido la posibilidad de vivir eventos de todo tipo, ¿no? Eventos muy bellos con mis asegurados, donde cumplen sus metas de ahorro, aunado al tema de protección. Y también eventos, pues, que definitivamente no pueden evitar ser, eventos que nos dan lindos, que nos dan lindos, en donde, de cualquier forma, siempre menciono la palabra responsabilidad. Responsabilidad ante tomar decisiones a tiempo para, pues, creer aquello que podemos evitar y aquello que no podemos evitar. Lo que les quiero presentar, algunas opciones de productos que tenemos hoy a través de la Alianza Timbermafra, y platicarles un poquito de mi experiencia en cada uno de ellos. Y justo que no lo vean como un tema en el seguro del auto, el seguro de la casa, sino que puedan aterrizarlo a hoy que son mamás, todas las ventajas que tiene el pared de NIR. Entonces, en esta primera diapositiva, les quiero mostrar acerca del seguro de auto. Auto Actimber es una oferta, tenemos una oferta atractiva para ustedes, y, pues, con la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de cada una. Protegemos el patrimonio ante cualquier eventualidad. Las coberturas de este producto son daños materiales, ya saben, el choque, el clásico choque, sí, el chiquito y el grandote. Robo, robo total, responsabilidad civil. Es decir, todos aquellos daños que ocasionamos a terceros estarían cubiertos. También los gastos médicos de los ocupantes, en donde ante cualquier eventualidad, pues, si ocurriera algún daño, en donde se requiriera atención médica para los que vienen en el coche, en este caso para nuestros hijos incluso, pues, estarían parados dentro de este producto. El tema de defensa jurídica e incluso tenemos ahí una cobertura que es robo parcial. Entonces, cuando lo pensamos así, más bien como lo tendríamos que pensar, es como una oportunidad de que cuando ocurra un evento como es un choque, podamos tener a quién marcarle, ¿no? Siempre pasa, pasa desde que se me poncha la llanta y no la hace cambiar, o desde que se me acabó la gasolina, o perdí, o la llave se quedó dentro del coche, o algo, cosas que rutinariamente nos pasan, adicional a las más complejas que ya son el choque, que me lo robaron. Tener a quién marcarle y nos pueda dar respuesta es lo más importante en un seguro, que tengamos una atención de momento y que nos resuelva, pues, lo complejo que puede ser ese momento para nosotras mamás, ¿no? Entonces, respaldo es lo que, la palabra que yo diría estamos buscando en este seguro y con la posibilidad de tener asistencias como las que les comenté, en donde, pues, no se cambia la llanta y se me ponchó, y entonces marcar a mi seguro y poder tener una atención, pues, de alguna forma inmediata. Después tenemos un seguro de hogar. Aquí hablábamos de las necesidades a través del tiempo. Y ya, pues, como mamás, pues, el patrimonio es muy importante. Tenemos que darle un techo a nuestros hijos, ¿no? Pero no nada más es darlo, también es protegerlo, porque las cosas suceden. Un toque importante es, hay cosas que no podemos evitar, entonces hay que protegerlo. Tenemos muchas coberturas. Este seguro es un seguro que, la verdad, es completo en todos los sentidos, en todos. O sea, es un seguro familiar. Cubrimos no nada más el patrimonio, cubrimos también a los integrantes del hogar ante eventos que no planeamos y suceden, ¿no? O sea, desde, no sé, tal vez voy al súper o voy al centro comercial y corriendo el hijo, pues, entonces tira, no sé, la vajilla carísima. Y es un tema de responsabilidad civil. Estamos causando un año o un tercero y es parte de la cobertura que tiene este seguro. No nada más es el que lo contrata, le pueden pasar cosas. Entonces, es un tema de hogar, por eso no se llama como tal casa, todos sabemos que el concepto de hogar es mucho más profundo. Entonces, es ahí donde la cobertura se extiende a todos los habitantes del hogar. Entonces, las coberturas que tenemos son protección contra incendios, contra terremontos, contra inundaciones, huracanes, vandalismo y muchos otros riesgos. Es una cobertura que le llamamos a todo riesgo. Es decir, la lista de lo que no está cubierto vendrá específicamente y explícitamente especificado. Y todo lo que no aparezca ahí, pues, va a estar cubierto. Entonces, es una cobertura muy, muy amplia en donde, pues, esa limitante de lo que no está cubierto es clara. Entonces, también es un seguro que da tranquilidad precisamente por esa claridad. Tenemos también el robo de bienes, muebles, todo el tema de homenaje de casa o aquello que sea propio del hogar, joyas, obras de arte, incluso robo de dinero en efectivo. Y lo que les comentaba, el tema de la indemnización en caso de daños a terceras personas, como el ejemplo que les acabo de comentar, es algo que estaría cubierto aquí en Hogar. Entonces, si nos damos cuenta, es un seguro muy, muy completo. Estas son algunas de las coberturas que se mencionan a grandes rasgos. Pero la realidad es que también está, pues, coberturas acerca de cubrir nuestro equipo electrónico, el refri, la tele, vaya. El robo incluso fuera del asalto, que es el robo fuera del hogar, también estaría cubierto. Volvemos a lo mismo. Es un tema que ampara a la familia, todo lo que le pueda ocurrir a la familia en sus bienes. Bueno, este es un seguro muy, muy, muy interesante, que es precisamente lo que les comentaba, el tema de la educación. Es importante saber cuánto cuestan hoy las universidades y cuánto van a costar en 18 años. El tema de la indemnización, pues, cómo repercute también en este ámbito y en todo. Entonces, aquí ponemos algunos ejemplos en donde, pues, por ejemplo, la Salle está en un millón de pesos y en el 2036, que es cuando nuestros hijos tengan 18 años, hablando de recién nacidos, pues, seguramente va a costar más del doble, ¿no? Y así en todos los casos, un ITAM, un Anáhuac, un Eideron, un Tecnológico de Monterrey. Entonces, tal vez hoy tengamos esa posibilidad y está súper bien, pero qué mejor que hoy que podemos, hoy que podríamos pagar esta universidad, la que sea, pues, qué mejor poderlo planear desde hoy para que en el futuro, pues, pase lo que pase y cueste lo que cueste, podamos darle esa oportunidad a nuestros hijos de contar con una educación privilegiada. Entonces, les platico, aquí les decía acerca de las cosas lindas, no tan lindas que vivimos con nuestros asegurados cuando estamos de este lado. Y, pues, este es un producto OTAI, actualmente es una oferta que tenemos muy completa de este lado y esta es una opción, sin duda, pues, para el tema educación, sin embargo, no es la única. Este plan ahorro-educación, donde la educación es la mejor inversión, es un plan que brinda un esquema de ahorro para asegurar, es decir, es un tema de ahorro garantizado, la educación de nuestros hijos cuando cumplan 15, 18 o 22 años, podemos tener esa opción de elegir el plazo. Y, siendo los menores los asegurados, principales en esta póliza, con opción de incorporar beneficios para el contratante, que en este caso sería papá, mamá o ambos. ¿Ok? Entonces, aquí, les decía, es un seguro total, porque, por definición, son seguros que sí o sí se cobran. O sea, lo que hacemos en los seguros totales es garantizar el ahorro y, aparte, sumarle el tema de protección. Entonces, en la manera en la que lo queramos ver, ¿no? Tal vez es un tema de protecciones, donde les sumamos un tema de ahorro o es un tema de ahorro, donde les sumamos el tema protección. Pero, al final, van de la mano, ambas se cumplen y lo que hacemos es ahorrar en un plazo, en un plazo a partir de hoy, entre cuanto antes contratemos un seguro de vida, porque este es un seguro de vida, pues, será más económico de entrada, conforme va pasando el tiempo, es que, pues, el costo va incrementando. Entonces, aquí es básico, en un seguro de vida, contratarlo cuanto antes. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es ahorrar por un tiempo para que, concluido ese plazo, el plazo que contratemos, ya sea a los 18 años de nuestro hijo, a los 15 o a los 22, se le otorgue el ahorro que contratamos. Pero no sin antes considerar que, pues, las cosas pueden suceder. Entonces, en el Inter, puede ser que ocurra un fallecimiento, el fallecimiento del papá, el fallecimiento de mamá. Este, y entonces, adicional a, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar si llega un evento así? ¿Cómo garantizamos que a los 18 años, efectivamente, se dé ese ahorro que tantos años destinamos para la educación? A través de este producto se puede hacer porque tenemos la posibilidad de indemnizar, de indemnizar tanto en vida como cuando falta algún integrante. Es decir, al fallecimiento del contratante, se indemniza, y también al final del plazo, se vuelve a indemnizar. De tal forma que al fallecimiento damos la suma asegurada que se contrata y para los beneficiarios, que en este caso también pudiera ser el hijo, pero pues todavía no llega al tema de la universidad, que es lo que teníamos planeado para este producto. Entonces, llegamos al final del plazo y ahí volvemos a pagar otra suma asegurada, la que hayamos contratado, de tal forma que estamos cubriendo diferentes eventos en un mismo producto, diferentes eventualidades que pueden ocurrir, incluso un tema de invalidez también podría estar cubierto, sería una tercera indemnización, de tal forma que de cualquier manera al final del plazo estamos garantizando el ahorro para la educación. Aquí les puedo decir que, les decía que les hablaba de varias opciones, no nada más el tema de un producto para la educación propiamente. En mi caso, yo les contaba que hace algunos años contraté un seguro de vida, es un total también, es un seguro en el que pues lo contraté por 10 años, es decir, yo iba a estar, yo estoy asegurada de por vida, durante 10 años lo pagué y en su momento lo adquirí para pensando en mis planes de momento, mis planes de momento eran adquiero un seguro y lo adquiero para que a los 65 años pues tenga un dinerito, pero lo padre aparte es que hoy, hoy que tengo posibilidad de pagarlo, lo pago por 10 años y sigo cubierto de por vida, pero también en una de esas lo retiro a los 65 y entonces, pues no sé, me voy de viaje, me compro algo o el plan que sea que me haya pasado por la cabeza y hoy pensando en Nico, mi hijo, pues ya pienso un poco distinto, ¿no? Digo, qué padre que hoy pude, que pude pagar o que tuve la posibilidad de adquirir un producto de este tipo, pues a lo mejor ya lo puedo destinar a otra cosa, también lo pudiera destinar para la educación y no esperarme hasta los 65 años para los planes que tenía o en una es adquirir otro, pero al final hoy, sin pensarlo en su momento, pues me siento más tranquila porque pues ya hay un respaldo para mi bebé desde que nazca hasta siempre, ¿no? El seguro ahí va a estar y pudiera yo retirarlo si así lo requiriera a los 18, a sus 18 años cuando entra a la universidad o bien dejarlo ahí y yo pues seguir protegida ante cualquier, pues, eventualidad y pues definitivamente si me deja más tranquila. El siguiente producto y me parece que último es PrediCancer. PrediCancer PrediCancer es un producto único en el mercado. PrediCancer Actinver es un producto indemnizatorio. Indemnizatorio nos referimos a que no necesitamos como en un gastos médicos comprobar gastos, no necesitamos meter facturas, no necesitamos haber erogado, haber hecho gastos al respecto. Simplemente al momento del diagnóstico se vuelve que no nos paga, ¿no? Por eso es que le llamamos indemnizatoria. ¿Por qué no hay que comprobar gastos? Simplemente hay que comprobar el diagnóstico. Entonces, una vez diagnosticado el cáncer, cualquier tipo de cáncer, por ahí está cáncer de piel, garantizamos el pago de una suma asegurada, en este caso es un millón de pesos y así es como funciona. Sí les puedo asegurar que es un producto que no encontramos fácilmente en el mercado y no aplica un deducible, no hay un tema como en gastos médicos en donde no aplicamos un deducible, aplicamos un seguro, hay que rebasar siempre un monto para que para que opere, no. O sea, es un seguro de verdad preventivo y que se puede utilizar para lo que sea. O sea, no vamos a preguntar ese millón de pesos para qué lo vas a usar, es indemnizatorio, aquí está el millón de pesos al momento del diagnóstico y lo puedes usar para lo que quieras, ¿no? Incluso para el propio tratamiento del cáncer. O sea, tal vez tengamos un gastos médicos pero tengamos que rebasar un deducible, tengamos que rebasar un paseguro, tengamos que rebasar algo para que empiece a operar y pues este monto nos ayudaría muchísimo, seguramente quedaría sobrado en cualquier póliza de gastos médicos y el resto pues sería para lo que quisiéramos. La tarifa es única, no importa la edad o el sexo y la indemnización pues es al momento del diagnóstico. Comprar un seguro es una inversión. Nuestra misión es proteger el patrimonio de nuestros clientes y familiares asumiendo, indemnizando las pérdidas que puedan tener por diferentes riesgos. Hablamos de auto, hablamos de hogar, hablamos de familia, hablamos del tema de salud, del tema de predicarse indemnizatorio en donde pues aquí lo más importante es pues precisamente el tema de planear. No es tarde para empezar a planear pero cuanto antes se haga definitivamente será mejor porque el tiempo no regresa, las cosas pasan y cuando sucedan no podremos hacer nada para revertirles. Por ello siempre será mejor poder organizarnos y poder disfrutar de la tranquilidad que en este caso nos oforga un seguro. y bueno pues nuevamente felicitarlas por el día de las madres esperándoles haya gustado la presentación y el objetivo de generar conciencia de planificación para la protección de lo que más queremos que es definitivamente nuestra familia nuestros hijos así como el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos logrado espero se hayan identificado de alguna forma conmigo y puedan también hoy ver como opción las muchas alternativas de seguros con las que contamos toda la oferta que les planteé hay muchos otros productos y los beneficios y características de cada uno de ellos y sepan que pues estamos a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran y pues agradecerles este espacio de este momento felicitarlas un fuerte abrazo y pues ahorita pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas ya tenemos algunas pero con gusto les invito a que nos ayuden con cualquier duda y si no de cualquier forma pues por supuesto que estamos a sus órdenes pues les voy leyendo algunas preguntas precisamente aquí en el caso de en el caso de que llega a faltar en cuánto tiempo recibirán el dinero mis hijos ok aquí es un tema de documentación ¿no? son 10 días hábiles a partir de la entrega de la información completa el tiempo que se tarda una aseguradora que en este caso nosotros MAFRE MAFRE para indemnizar a nuestros hijos son 10 días hábiles a partir de la entrega de la información completa Previcáncer aquí si contrato el seguro hoy y en un mes me diagnostican cáncer ¿me cubre el seguro? ¿no? este es un punto muy importante deben de transcurrir a 3 meses al menos 3 meses antes de ser diagnosticado el padecimiento para poder indemnizar entre los primeros 3 meses le llamamos periodo de espera y no estaría indemnizando el cáncer entonces la respuesta de se diagnostican un mes sería tendrán que transcurrir 90 días en caso de algún accidente se cubrirán los gastos médicos de mis hijos si van en el coche si en el seguro de auto quedan amparados en la cobertura que les comentaba de los médicos ocupantes por supuesto está el limite que se contraten la póliza pero sí estaría cubierto en caso de muerte por accidente en un coche está cubierto sí sí también están parados el fallecimiento tanto de los terceros es decir tal vez por accidente atropellamos a alguien como de los ocupantes siempre y cuando se contratan las coberturas correspondientes en el caso de daños a terceros es responsabilidad civil en el caso de fallecimiento para los ocupantes es una cobertura integral ocupantes en donde precisamente está la parte de gastos médicos ocupantes también como el estamento en hogar asistencias te contamos con algunas asistencias como servicios de plomería sí sí justamente este seguro como les decía es muy completo el seguro de hogar cuenta con asistencias en el hogar como son no nada más plomería también hay el especificista el cerraquero hay albañilería y son asistencias ilimitadas al año rotura de cristales también tenemos y una vez que se solicita el servicio el especialista llega en aproximadamente dos horas tenemos costos preferenciales también entonces sí tenemos esa posibilidad y es todo lo que les decía nada más es un seguro en el que tienen que pasar cosas terribles también aquellas básicas y tener la confianza de poder tener en nuestra casa un plomerón electricista de confianza pues siempre nos dará mucho mayor tranquilidad en el seguro de educación puedo asegurar a mi esposo y a mí sí sí puedes pueden estar asegurados ambos en la póliza recordando que también el hijo incluso es asegurado y pues podemos contratar coberturas adicionales como les decía invalidez fallecimiento de papá o de mamá para tener un seguro pues mucho más completo que garantice el ahorro para la educación que es el fin que estamos buscando hasta cuántos hijos se pueden incluir en la póliza se pueden incluir hasta tres entonces en una misma póliza podemos meter mamá papá y a los tres hijos ¿existe alguna tarifa especial por ser mujer? bueno no sé en qué seguro pero por ejemplo en auto en auto sí tenemos una tarifa especial en donde hoy contamos con una tarifa que llamamos multivariada el costo es especializado es personalizado básicamente hay tres factores que incluyen en el costo en un seguro por ejemplo de auto que es la edad que es el sexo y que es la ubicación el código postal o donde donde se donde circula normalmente y sí pues hay una tarifa diferenciada para para mujer en el caso de auto en el caso de vida de seguros de vida este como es el tema de educación en predicancia recordemos que tenemos la misma tarifa en cualquier caso no importa no importa justamente si es una mujer ni la edad en un seguro de vida como es el de educación también tenemos descuento ahí tenemos una tarifa especial para mujer en donde la mujer tiene tres años de descuento de ser mujer sobre la tarifa del hombre y aparte también hay en el tema de seguro de vida también interviene otro factor que es el tema de hábitos si se es hombre o se es mujer perdón si se fuma no se fuma y si no se fuma se restan otros dos años entonces podemos llegar a un descuento de hasta cinco años en el caso de seguros de vida y básicamente en predicancer se puede incrementar la suma asegurada no no se puede incrementar este es un paquete que ya tenemos armado este como complemento pues está sin duda contratar un seguro de gastos médicos pero este propiamente en predicancer predicancer ya es un empaquetado que cuenta con un millón de pesos de suma asegurada en predicancer se tienen que comprobar los gastos por padecimiento o el millón de pesos es libre como les decía es un seguro indemnizatorio por lo que él mismo reiteró se paga al momento en el que se diagnostica y no hay necesidad de comprobar pues ningún gasto y les reitero aquí lo interesante es que se puede gastar en lo que sea ese millón de pesos no necesitamos que ni antes ni después nos digan en qué se gastó los beneficiarios deben tener alguna cuenta para que se depositen las indemnizaciones o cómo se entrega sí sí es necesario tener una cuenta el pago hoy se realiza vía transferencia o vía cheque una bono a cuenta del beneficiario por lo que sí es necesario tener una cuenta cuando hablamos del beneficiario los beneficiarios pueden ser menores de edad sí nosotros podemos designar quien queramos como como beneficiario sin embargo las aseguradoras recomendamos que no se hagan pues lo correcto es que al designarlos de indemnización sea administrada a través de un fideicomiso mismo desde el cual se puedan gozar una vez que ya sean mayores de edad entonces de poder si se puede como recomendación no se sugiere se sugiere que más bien se haga a través de un fideicomiso en todo caso pues quien administrará los recursos hasta entonces no sea mayor de edad pues será el titular entonces lo lo adecuado es que mejor lo lo designemos a una persona de nuestra confianza mayor de edad y nada más también tenemos que otras opciones de brutales ok pues les comentaba el tema de este producto en donde pagamos por un tiempo determinado con cobertura de por vida y pues lo que nos da la posibilidad de este producto es que pues en nuestra vida económicamente activa podamos pagarlo y gocemos de un beneficio de por vida de estar asegurados toda la vida y después de cierto tiempo tengamos la posibilidad de cancelarlo si no queremos continuar con el tema de protección cancelarlo y tener los rendimientos sobre lo que hemos invertido en el tema seguro entonces como les decía puede ser que a los 18 años lo retire para el fin educación puede ser que lo guarde hasta los 65 años después de haberlo pagado durante los primeros 10 años tal vez que es uno de los plazos que tenemos como opción de pago de la póliza lo retiro a los 65 años y me voy de viaje o bien no lo retiro jamás tengo cobertura de por vida y al momento del fallecimiento pues entonces se indemniza a los beneficiarios o incluso si mi intención es tenerlo hasta los 18 pero de igual forma lamentablemente antes de que se compra ese plazo se cancela el seguro porque hay un fallecimiento entonces ahí pues indemnizamos a los beneficiarios pero no tendríamos el tema del ahorro garantizado al final del plazo como en este caso el producto de educación específicamente nos da esa esa ventaja de poder tener la posibilidad de que al fallecimiento indemnicemos y también al momento en el que queremos que llegue el tema de educación también pagamos ahí una indemnización que sería el ahorro el ahorro garantizado entonces tenemos esas esas dos opciones si salgo de viaje en hogar me cubre el seguro por cuánto dinero ok aquí en este caso la cobertura que opera es precisamente resofamilidad les daba un ejemplo del del tema de ir al centro comercial y que se rompa la vacía carísima entonces este eso por ejemplo estaría cubierto estaría cubierto en un en un viaje o aquí mismo y o donde por ejemplo el el hijo juega nuestro hijo juega en en el hotel y rompe con la pelota no sé el vidrio el cristal eso también estaría estaría parado es una rotura accidental este y estaría parado dentro de la cobertura de responsabilidad civil familiar por daños a terceros este y eso pues incluso si lo traducimos adentro del hogar en donde pues convertimos la sala en 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 la cancha de food y rompemos la tele nuestro hijo rompe la tele o rompe el mismo cristal al ser una rotura accidental pues también estaría parado es parte de la que tiene un producto de de hogar en educación en caso de que me pasara algo y llegara a faltar mi hijo queda asegurado si además de que el seguro que tenemos que con que contamos garantizamos que el pago de la suma asegurada una vez cumplido el plazo del seguro independientemente de que llegara a faltar el papá pues se dé este sí o sí el ahorro garantizado al final del plazo entonces este sí estaría estaría cubierto aquí tengo otras preguntas el tema de la documentación para el tema de la documentación que comentábamos para indemnizar pues dependiendo de qué tipo de seguro hablemos es que tendremos que dar cierta información en el caso de vida lo primero primero que se va a pedir siempre va a ser pues sí documentos en donde pues no sé un acta de defunción o un certificado de defunción es una de las más cosas que se solicitan y pues identificaciones de los beneficiarios para garantizar que le estamos entregando la suma asegurada a la persona invitada entonces pues básicamente aquí lo que les diría es que tenemos algunas otras dudas con gusto se las iremos contestando les iremos dando respuesta y pues que se acerquen a su asesor financiero quien podrá orientarlos un poquito más seguramente ellos nos buscaremos como áreas que trabajamos juntas y podremos otorgarles la mejor alternativa para la necesidad que estén buscando cubrir entonces de mi parte sería todo les agradezco mucho que tengan un muy feliz día y esperamos pues saberles que hayan pasado un espacio de un momento tardar gracias para la necesidad de un momento de un momento Gracias.